Y este muchacho, para los que no saben, y lo cuento para los que no saben, este muchacho fue seleccionado en el draft del 2020, conocido por su bate. Tenía gran capacidad para batear, bateador zurdo. Estuvo en Liga Menor, estuvo en casi todos los niveles disponibles. En todos bateó. Y cuando digo en todos bateó, sus números hablan por él. Estamos hablando de un promedio de más de 280 en todos los promedios. Incluso, su promedio en Liga Menor actualmente, antes de comenzar la temporada, es de 300 overall. Este muchacho, en solamente un año, jugó la Liga Clase A Media, la Clase A Alta y la Rookie. Y luego fue promovido a la AAA y a la AA el año pasado. El año pasado, miren esto, escuchen esto. En el año pasado, en la AA y AAA, batió 306 de promedio, con 27 cuadrangulares y 101 carreras impulsadas, 933 de OPS, 552 de Slogging. El año pasado, ya con 21 años de edad oficial, demostró más poder en la Liga Menor, que era lo que estaba esperando el equipo de los Tigres. Y todo esto llevó a los Tigres, hace tan solo, apenas tres semanas atrás, a darle una exención de contratos, sin tan siquiera tocar la Grandes Ligas, que lo hemos visto en esta temporada muerta, por 6 años y 28 millones de dólares. Sobre el equipo, oficialmente lo extiende, por 6 años, 28 millones de dólares y tiene tres opciones de contratos más. Lo que pudiese convertir este contrato, eventualmente, en 8 años, 82 millones de dólares. Un contrato similar a lo que vimos al principio con Jackson Shorio, allá en Milwaukee. ¿Se acuerdan? El venezolano, por respecto, que también les hablé. Así que este muchacho tiene su contrato asegurado. Se espera, se espera que debute con el equipo grande. Ahora bien, es una tercera base. La mayoría de las veces ha jugado tercera base, pero ha tenido experiencia en la segunda base y se espera que con los tigres de Detroit sea la segunda base del día inaugural. Si todo sale bien en el Spring Training, que yo entiendo que el muchacho debe comenzar a batear bien, debe ser la segunda base oficial de los tigres de Detroit, ahora con la firma de Gio Úrsela. Después de ser ahora completas tu infil, porque tienes a Torkinson, tienes a, entonces, Keith en la segunda base, a Bivae en el campo corto, y Gio Úrsela en la tercera base. Un infil bastante sólido. No estoy diciendo que van a ganar, pero es un infil bueno. Todo va a depender, ¿verdad?, de lo que pueda hacer Javi Báez. Sabemos la temporada que tuvo el año pasado, en los últimos dos años, pero la temporada pasada fue un desastre. Pero con Gio Úrsela es una estabilidad defensiva y es un bateador muy consistente. Javi, lo que te puede hacer, ahora va a ser la estrella del equipo, ahora tiene ese peso en su espalda. Koth va a batear, Koth va a batear mucho. Y Torkinson todavía no ha descifrado la manera de batear en la Grandes Ligas, pero cuando este muchacho empiece a batear, Spencer Torkinson, va a ser muy bueno. El año pasado con todo y eso conectó más de 20 cuadrangulares. Así que, se ve bien el equipo de Detroit. Tiene mucho futuro, no se ven mal. Pero este muchacho, usted tiene que verlo, un bateador zurdo, de contacto, con mucho poder. Y es uno de estos novatos que yo voy a ponerle atención porque la situación en que se encuentra el equipo de los Detroit Tigers, de los Tigres de Detroit, le facilita la oportunidad a alguien como él. Y con 22 años, yo entiendo que él debería estar en el equipo grande sin nada de estos alemanes. Ahora bien, ¿cuál es el futuro de Detroit? Detroit es complicado. Complicada la situación que está pasando en Detroit. Yo creo que uno de los problemas más grandes que ha tenido Detroit a través de los años es que sus prospectos no se han evolucionado como ellos esperan. Y claro, no todos tus prospectos van a salir de la manera que tú quieres, ¿verdad? No todos van a ser buenos. Sin embargo, si usted recuerda, han pasado muchos prospectos por esa organización que no han dado el nivel. el primero que me llega a la mente Austin Meadows. O sea, Austin Meadows en su primera temporada conectó 22 cuadrangulares, fue al juego de estrella, bateador zurdo, llegó la pandemia, se le olvidó batear. Nunca regresó. Y eso era uno de los jugadores que cuando hablábamos del pase de antorcha de Miguel Cabrera y lo que era ese equipo, era uno de esos jugadores que tú decías, wow, este equipo va a poderse quedar ahora porque va a batear. Me acuerdo de Víctor Reyes todavía no se ha desempeñado de la manera que se esperaba. Hay muchos jugadores Torquenson se ha tardado más de lo esperado. Hay muchos jugadores ahí que que se quedaron en el proceso. Yo creo que eso los está afectando. A eso le añadimos que su firma grande, básicamente, en la agencia libre que fue de Javi de Javi Váez, pues, no ha dado resultado y esa es la realidad y sabemos, queremos mucho a Javi Váez, pero la realidad es que no ha dado resultados y es muy triste la situación, pero Javi tiene que regresar este año bien, por lo menos algo, mano. No puede lucir como el año pasado. El año pasado en AAA parecía genuinamente eso, los números que puso Javi Váez ofensivamente son son jugadores para un jugador de liga menor. O sea, fueron fueron horribles, fueron horribles. No es aceptable y más ahora cuando ya no hay nadie en esa línea, no, él se espera mucho de él, para eso se le está pagando el contrato, así que, pero, como dije, este equipo de editorial está complicado, no va a ganar, aunque la división esté, verdad, bastante débil, una división central americana que ha estado débil fuera de Minnesota, no hay un contendiente fuerte, verdad, en esa división, pero estoy bien ansioso por ver lo que puede ser este muchacho y yo creo que usted si es fanático del béisbol y hay alguna razón, escuchen bien, si hay alguna razón por la que usted debe ver un juego de Detroit, yo creo que esa razón es bastante suficiente, así que, si usted ve un juego de Detroit, no, no lo ignore, vea a este muchacho porque yo creo que que es muy bueno y yo creo que tiene chance para ser uno de los novatos del año, el muchacho batea y yo creo que su, es de estos, es de estos bateadores que yo creo que su juego se va a transmitir rápido en lo que es la grande liga porque cuando tú tienes bateadores naturales de esa manera, todo puede pasar, pero yo creo que se transfiere rápido y ahora con su poder que demostró el año pasado, estamos hablando que se espera en el mejor de los casos que este muchacho esté sobre los 30, 40 cuadrangulares en el futuro de su carrera, no este año, pero se espera que se desarrolle ese nivel de bateador, así que vamos a ver, quizás todo, todo cae, todo ajusta, Tolkienson tiene el año que esperábamos, Baez, resucita, Giorgela los ayuda y entonces tú tienes un infil que te pudieras hacerle todo, entonces daría un giro al equipo, un equipo que es bastante interesante que puede competir con cualquiera, pero mientras tanto, esa es la única positiva, estén bien pendientes de ese muchacho called, que...